Hola chicos, bienvenidos a su sección favorita en mi canal, Erich está enfermo de nuevo. Pues, esta vez me enfermé de gripa, no es Kobe. Estoy grabando este video rápido para poderles enseñar a tocar colección. Ahora voy a quitar los lentes porque sé que está reflejando mucho y hay demasiada tensión. No quiero que se refleje que estoy viendo My Little Pony en aquella pantalla, entonces me lo voy a quitar. Ya no lo veo. Hoy voy a enseñarles cómo tocar colección. Es una canción muy sencilla porque todas mis canciones son muy sencillas. Empezamos con el acorde de Mi Mayor. Nos movemos al acorde de Sol Sostenido Menor. Bajamos a Fa Sostenido Menor. Y luego a Si Séptima. Y esa prácticamente sería toda la canción. Ahora me estoy viendo a mí, deberían verlos ustedes. Esta debería ser prácticamente toda la canción. Hay pequeños arreglos en la canción, pero realmente esos son los acordes básicos de los pequeños arreglos que les estoy hablando. Es que, por ejemplo, al final de cada verso, cuando estamos en el Fa... Cuando estamos en el Fa Sostenido Menor, quito el dedo meñique y lo vuelvo a poner. Dime amor, fui un error. Ahí va. Una disculpa por lo mal que la canté, estoy un poco enfermo. Pero sí, ya estaré bien los siguientes días. Si la graban cantándose, por favor, mándenmela. Ya sea en Instagram o a Facebook o aquí a YouTube. Subanse un video y pásenmelo. Mañana tenemos vlog. Muchas gracias por estar interesados en esta canción. Le ha ido muy bien. Estoy muy feliz. Y sí, vamos a... Vamos a besarnos, güey. No es pasada, ya estoy vacunado, güey. No es pasada, ya estoy vacunado.